La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de septiembre del 2018 miércoles de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario de la feria salterio 2 hora sexta dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno el pan de cada día darnos lo hoy señor a manos llenas convierte en alegría nuestras labores buenas y acaricia el dolor de nuestras penas horas de tedio largas sin la presencia buena de tus manos hay las horas amargas nos vuelven inhumanos si no abrimos el alma a los hermanos santifica el momento de este ruido de este ruido tenaz de esta fatiga busquemos el aliento de tu presencia amiga que acreciente el esfuerzo y nos bendiga amén he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos antífona del salmo 118 el señor es mi herencia he resuelto guardar tus palabras de todo corazón busco tu favor ten piedad de mí según tu promesa he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos con diligencia sin tardanza observo tus mandatos los lazos de los malvados me envuelven pero no olvido tu voluntad a medianoche me levanto para darte gracias por tus justos mandamientos me junto con tus fieles que guardan tus decretos señor de tu bondad está llena la tierra enséñame tus leyes gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén he examinado mi camino para enderezar mis pies a tus preceptos me asalta el temor y el terror hazme caso y respóndeme señor antífona del salmo 54 primera estrofa dios mío escucha mi oración no te cierres a mi súplica hazme caso y respóndeme me agitan mis ansiedades me turba la voz del enemigo los gritos del malvado descargan sobre mí calamidades y me atacan con furia se estremece mi corazón me sobrecoge un pavor mortal me asalta el temor y el terror me cubre el espanto y pienso quien me diera alas de paloma para volar y posarme emigraría lejos habitaría en el desierto me pondría enseguida a salvo de la tormenta del huracán que devora señor del torrente de sus lenguas violencia y discordia veo en la ciudad día y noche hacen la ronda sobre las murallas en su recinto crimen e injusticia dentro de ella calamidades no se apartan de su plaza la crueldad y el engaño gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén me asalta el temor y el terror hazme caso y respóndeme señor yo invoco a dios y el señor me salva antífona del salmo cincuenta y cuatro si mi enemigo me injuriase lo aguantaría si mi adversario se alzase contra mí me escondería de él pero eres tú mi compañero mi amigo y confidente a quien me unía una dulce intimidad a quien me unía una dulce intimidad juntos íbamos entre el bullicio por la casa de dios pero yo invoco a dios y el señor me salva por la tarde en la mañana al mediodía me quejo gimiendo dios escucha mi voz dios escucha mi voz su paz rescata mi alma de la guerra que me hacen porque son muchos contra mí dios me escucha los humilla el que reina desde siempre porque no quieren emendarse ni temen a dios levantan la mano contra su aliado violando los pactos su boca es más blanda que la manteca pero desean la guerra sus palabras son más suaves que el aceite pero son puñales encomienda a dios tus afanes que él te sustentará no permitirá jamás que el justo caiga tú dios mío los harás bajar a ellos a la fosa profunda los traidores y sanguinarios no cumplirán ni la mitad de sus años pero yo confío en ti gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo invoco a dios y el señor me salva lectura breve del libro de profeta Isaías capítulo 55 mis planes no son vuestros planes vuestros caminos no son mis caminos oráculo del señor como el cielo es más alto que la tierra mis caminos son más altos que los vuestros mis planes que vuestros planes señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean oremos dios todopoderoso y lleno de amor que a la mitad de nuestra jornada concedes un descanso a nuestra fatiga contempla complacido el trabajo empezado remedia nuestras remedia nuestras deficiencias y haz que nuestras obras te sean agradables por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios un saludo especial un saludo especial a mis hermanos de hora con el corazón radio les habla el padre mauricio loaiza de los misioneros marianos dice la palabra de dios en filipenses capítulo 4 versículo 19 así que mi dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en cristo jesús señor jesús provee de esas misericordias de esas bendiciones a todos estos tus hijos que hoy están en unión a nuestra oración y bendícelos desde el cielo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén